esto es como cuando éramos pequeños que nuestros padres nos decían hey, vámonos, que nos vamos a Disneyland París y luego, ya hemos llegado miras por la ventanilla y ves que estás en el dentista en fin, os quiero informar ayer hice un vídeo, el último vídeo del día totalmente eufórico porque estaban afirmando el acuerdo cerrado del Real Madrid con Alaba un central que lo veo muy necesario para el Real Madrid muy necesario para el Real Madrid de 28 años, ya sabéis la información era la siguiente el Real Madrid había hecho ya el acuerdo cerrado con el jugador que vendría gratis durante 4 temporadas cobrando 11 millones anuales a las vísperas de la renovación o no de Sergio Ramos, que sinceramente si viene Alaba, puedes empezar a dudar de que le están como buscando reemplazo y bueno, yo es muy contento con el fichaje porque es un fichaje que si continúa Sergio Ramos es un triunfo espectacular porque puede jugar en el lateral puede jugar de central puede jugar de pivote en caso de Casemiro pues no juega algún partido que no tenemos sustitutos en esa posición pero literalmente iba a jugar al lado de Ramos en teoría yo estaba contentísimo por esto no solamente me guié evidentemente por la noticia de marca porque marca dice muchas tonterías también sino que aparte se hicieron eco varios diarios deportivos pero del que más yo me fíe que tiene mucha fiabilidad en el mercado de fichajes es de Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter que lo he retuiteado por cierto podéis echarle un vistazo lo tengo en Twitter JKC Live también seguidme por Instagram ya que estáis y Fabrizio Romano pues también lo verificó que estaba ya hecho con el Real Madrid Alaba bien, pues hoy he visto noticias de hecho hay mucha audiencia que me ha contestado en el propio vídeo de Alaba me ha contestado me ha hablado por mensaje privado en Instagram mensaje privado en Twitter que opinase de las declaraciones del padre y agente de Alaba que asegura en Build que no hay nada que no hay nada acordado con el Real Madrid que no hay nada fijo con el Real Madrid y que de hecho hay otros clubes interesados entre ellos el Liverpool que está apretando mucho está apretando mucho por el jugador para llevárselo también hay interesados Paris Saint Germain Manchester City y Manchester United y aparte hay otra cosa que también me está tocando mucho mucho los huevillos y es que el Barça también es una opción para Alaba según informa por ejemplo el periodista Max Bielefeld no sé si lo pronuncio bien de Sky Sports dice que la gente de Alaba está a la espera de las elecciones del Barça por si en ese momento gana Laporta que hablará la gente de Alaba con Laporta para tratar también el tema de Alaba de Alaba creo que si viene gratis Alaba pues 11 millones de euros que seguramente será lo que pide Alaba y la gente para fichar pues tal vez si el Barça hace una salida pues también lo podría fichar es una opción porque realmente viene gratis y necesitan un central también como el comer por así decirlo de momento Eric García que está hecho pero de momento no se ha descartado de momento y Alaba goño Alaba es mucho más convincente que Eric García que sí que es más joven Eric García pero te puede ofrecer un rendimiento más inmediato y más experimentado un Alaba que un Eric García entonces me da un poco me da un poco de miedo esto ahora porque ahora mismo estoy con la opinión muy dividida en este caso es decir puede pasar como por ejemplo ha pasado y siempre ha pasado siempre ha pasado por ejemplo con el fichaje de Hazard con el fichaje de Jovic ha pasado con muchos fichajes que primero se adelanta la prensa diciendo que acuólo cerrado acuólo cerrado luego hay alguien que lo desmiente ya sea el padre familiar, agente o lo que sea y luego pum a las semanas o así pum oficial recordáis que antes del fichaje de Eden Hazard lo tenéis en el canal antes del fichaje de Eden Hazard exploté en un vídeo anterior exploté en un vídeo anterior porque desmentían lo de Eden Hazard entonces digo joder viene o no viene igual con Jovic también ponéis por ejemplo Jkacelife Jovic y vais a ver que hay uno de vídeos también enfadándome porque viene o no viene viene o no viene pero al final acaban viniendo entonces por ese aspecto estoy algo tranquilo me fío mucho de la palabra de Fabrizio Romano sí que es cierto que es un palo que al final el padre o la gente diga no hay nada hecho y el libre pueblo está muy al acecho y luego tampoco descarten ni al Barça me da un poco de miedo que pase también como con Jovic porque recordáis que también Jovic decían que estaba hecho con el Barça y al final fue al Real Madrid que al final ya se le podría haber llevado al Barça a este nivel pero bueno en definitiva no de hecho no quiero ni a Jovic en el Barça porque creo que Jovic en el Barça cuidado cuidado pasa que Zidane no lo sabe llevar eh teniendo que poner un poco de pausa porque justamente aparcaba una moto al lado mía y hacía más ruido que yo haciéndome un batido en fin eh por lo dicho siguiendo esa línea pues tengo un poco de temor que pase como como con lo de Jovic que al final suena para el Real Madrid y luego pum al último momento pum se va el Barça porque creo que si el Barça lo ficha es un fichajazo bestial o sea yo he estado muy emocionado y creo que esa emoción que al final se transforma en indignación porque se va el Barça dices hostia no me jodas que al final si se va el Liverpool o se va un equipo de estos dices hostia que puta da también pero me dolería un montón me dolería mucho que al final firmase por el Barça que al final firmase por el FC Barcelona que no lo creo no lo creo yo de hecho es un jarro de agua fría estas declaraciones que también ya se ha hecho eco toda la prensa y bueno pues evidentemente hay mucha gente que me dirá ah retratado retratado yo que queréis que os diga es un jarro de agua fría vuelvo a decir pero pero me sigo fiando me sigo fiando de que Alba va a vender al Real Madrid porque hay fuentes como la que os he comentado antes hay fuentes que lo verifican si esto fuera solo noticia de marca digo mierda mierda pero teniendo otras fuentes digo uff espérate espérate entonces yo tengo algo de confianza de que Alba se va a hacer yo creo que tengo algo de confianza de que se va a hacer no entiendo no entiendo las declaraciones del padre Alba que a lo mejor son verdades que a lo mejor esto es humo es humo y se puede y se puede se puede ver al final hasta que algo no se haga oficial no lo podremos decir igualmente en el vídeo de ayer que yo estaba muy emocionado porque me pilló de sorpresa yo me estaba haciendo la cena me estaba haciendo la cena había noticias de que Acuero Cerrado con Alba me entró un hervor lo veis en el vídeo de ayer me entró una emoción porque digo es que es un fichajazo es como si por ejemplo vosotros vale o bien si eres del Barça por ejemplo y veis en el Sport por ejemplo Acuero Cerrado con Haaland os entra ahí el de esto y dice coño 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 y claro os informáis o lo que sea y ya dije ayer aunque estuviese muy muy emocionado dije no es oficial no es oficial y si no es oficial sinceramente sería una engañiza que realmente esto es jugar con el sentimiento madridista pero ya os digo por estas fuentes que os he comentado antes tengo un pálpito anal de que de que esto si que se va a hacer si que se va a hacer pienso yo pienso yo van a haber muchos rumores a partir de ahora es decir van a haber que si que no que no que si vale también hay que ver lo de Sergio Ramos si renueva o no renueva que también habrá mucha cumbre evidentemente pero yo creo que al final se va a acabar haciendo y creo que al final Ramos va a renovar y creo que la pareja de centrales va a ser Álava y Sergio Ramos sinceramente para la próxima temporada yo espero que sea así también ya os digo es decir si tengo que dar unos porcentajes si tengo que dar unos porcentajes yo te coloco como un 65 no 70% que si se va a hacer 30% que no 70% de que se va a hacer 30% que no se hace ahora tengo realmente algo de confianza en Frapricio Romano que la suele la suele clavar mucho en el mercado de fichajes la suele clavar mucho así que me fío de este no demarcan exactitud porque sueltan muchas tonterías y nada aquí os quería dejar este vídeo quiero preguntaros a vosotros si creéis que al final se va a hacer este fichaje si creéis que esto es si se hace este fichaje creéis que es como para reemplazar a Sergio Ramos o es para jugar con Sergio Ramos también quiero saber vuestra opinión en ese aspecto y si por ejemplo eres culé te fastidia este fichaje si lo hace el Real Madrid lo querríais para vosotros en vuestro Barça ahí están las las preguntas que os hago para la audiencia y si eres madridista pues qué opinas de este fichaje y en definitiva simplemente es esto hoy habrán más vídeos hoy recordad que seguramente haya una colaboración top seguramente tal vez y bueno previas previas al partido porque mañana ya hay Copa del Rey vale un saludo suscribiros no olvidarlos porque hay mucha gente que se olvida y mucha gente que ve los vídeos y está suscrito un 40% es una locura entonces digo coño suscríbete que no cuesta nada no cuesta nada en fin señoras y señores nos despedimos un buen me gusta y nos vemos en otro vídeo chao